Vamos por acá, a ver si es que no me alcanza, porque a veces este man te puede matar de una, eh ¡Ay, Dios! ¿Y qué tal mis causas? Soy TheFusiken y esta vez estamos en un nuevo addon review de PoppyPlaychan Que ahora nos va a traer aquí a HuggyWuggy Y es que, en serio, yo lo he estado esperando bastantísimo tiempo y por fin llegó la hora Ya sabes que me vas a tener que dejar ahí en los comentarios que te ha parecido este addon Y si serás capaz de aguantar los sustos que vienen con este No te olvides que te puedes dar ahí a suscribirte para que no te pierdas el contenido del canal Y bueno, ya sabes que también hay un grupo de Discord en la descripción para cualquier consulta Y ahora sí, vamos a empezar con esta review Una vez entramos al juego, el addon nos va a recibir con una nueva pantalla de carga Y acaba de decir el nombre del creador que es BendyTheDamon18 Así que, en serio, muchas gracias a él Y además que también estarás viendo aquí lo que son los ajustes experimentales recomendados Que bueno, acá ya vas a estar viendo una pestaña en lo que sería en español Para que sepas cuáles son Les voy mencionando que los links de descarga de lo que sería el addon y el mapa Donde yo estoy en este momento para hacer la review La van a estar encontrando en la descripción que van a ser obviamente las oficiales Y bueno, no puedo poner las que están sin anuncios Porque esto es una forma de que puedan apoyar a los creadores Y bueno, en este caso también me podría caer una infracción fuerte Así que discúlpeme pues causas, no puedo hacer milagros tampoco Pero ahora sí, vamos a ver lo que nos trae este espectacular addon Y va a ser acá su cosmético Que va a ser una estatua del Huggy Wuggy Que no va a tener nada de especial Solamente va a ser pura decoración Y como puedes ver, pues prácticamente es en dos piezas Y acá estamos viendo el diseño Que en serio está bien bonito Bueno, aquí entre nos, no nos vamos a engañar Ya saben que el Huggy Wuggy es un poco feíto Pero es que en serio, el diseño y el modelado que le han dado aquí Está asombroso Así que vamos a verlo por esta zona del mapa Que bueno, vamos a ver lo que sería al Huggy Wuggy en acción Y bueno, puedes ver aquí cómo van sus movimientos Y algo que te voy a recomendar Es que actives el volumen del juego principal del Minecraft Para que puedas escuchar todos los efectos que trae este Y es que encima hace esto del efecto de la caminata Ahorita se ve súper tranquilo Pareciera que no le hace nada a nadie Se le ve súper feliz y todo Obviamente, pero esa carita que no te engañe Porque esto es una... Bueno, es que es un falso Es una hipócrita A ver, mira, es que lo vamos a ver Vamos a poner acá un aldeano Y vas a escuchar aquí cómo va cambiando la tensión Y ojo, el sonido este el que hace Obviamente, el del juego original y cómo le cambia la cara Es espeluznante y espectacular a su vez Ojo, que tiene más movimientos Y ahorita los vamos a estar viendo Con lo que serían los saqueadores El Huggy Wuggy también va a tener acá lo que sería una reacción Acá como puedes ver Y ojo, además de hacer su ataque principal Que bueno, este cuando te come prácticamente Te manda directamente al lobby Pero va a tener acá un tiempo de recarga Que será de 10 segundos Porque mientras tanto te irá pegando Así de esa manera Ahora lo que estaríamos viendo Es cómo el Huggy Wuggy Se va acá por las zonas más divinutas Y puedes ver cómo se va agachando Y todo para despedazar a su presa Y bueno, acá está un poquito buggeado Pero es que en serio La animación de movimiento y todo Porque incluso puedes ver Que también te puede matar aquí mismo Así aunque no tenga tanto espacio Es que en serio Yo me he quedado asombrado De la calidad que tiene este Y ves que su cara está media rara Yo acá sí ya tengo pesadillas con este man Es bastante aterrador Otro detalle que nos ha brindado el creador Bueno, prácticamente Es que este va a tener acá Animaciones de caída Así que por favor, Huggy Ponte por allá Y puedes ver ahí Cómo cayó Bato Se fue para el piso Y obviamente tiene acá también Su animación Cuando se va levantando Y todo Y es que ¡Ah! Me voy a hacer Me acaba de asustar lo horrible Eviten de darle acá El click derecho O en todo caso Interactuar con él Porque ya van a ver Lo que me acaba de suceder Pero mira Vamos a hacerle acá esto Y vamos a mandarlo A volar por los aires ¡Way! Pobrecito Acá estamos ya Abusando de él prácticamente Vente para acá, Huggy Vente por acá Que mira Vamos a hacerle Que vuele por los aires Y todo ¡Ah! Es que pobrecito Yo puedo estar así Todo el día ¿Eh? O sea, mira, 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 mira ¿Cómo lo vamos a humillando al Huggy? A ver, espérate Por favor Ven por acá Y ¡Uh! Se va volando A su máquina Es que en serio Ya sé qué es lo que voy a hacer Días de torturas Que se vienen Es que va a estar fascinante O sea, dime con esto tú ¿Qué pensarías de todo esto? Incluso acá puedes ver Que tiene su inteligencia artificial Y todo lo demás A ver, que no me deja verlo Es que luce bien bonito Incluso cuando va por acá Caminando y todo Se le ve súper adorable Acá puedes ver Cómo va haciendo su recorrido Por estas zonas Que obviamente El mapa también está Súper bien elaborado En serio Está fascinante Te cuento que es posible Matar a Huggy Wuggy Pero es que En serio Es bastante imposible Porque yo he probado Y han sido 32 hits de espada Para hacer que Finja su muerte Porque después revive El desgraciado Como te estás dando cuenta Por ahí Igualito se lo comió Al aldeano Aunque dice que se haya muerto Pero es que Igualito Aunque tú lograras hacerlo En survival Es que igualito Yo lo veo bastante imposible Porque este Una vez que te atrapa Te puede matar de una Así que yo no te recomiendo Tanto tú Una vez lo veas Se escapa por tu vida Y todo lo que puedas hacer Pero también Hay otra opción Que está bastante épica Que sería Bueno Prácticamente Estar En unas zonas Más o menos Elevadas Porque ahí Él no te va a poder Hacer nada Así que mira Vamos a ponernos acá En game mode S Y bueno Puedes ver por aquí Que ya prácticamente Ha cambiado Y ojo Acá el sonido del juego Cuando te va persiguiendo Y todo Es que es asombroso Acá ya puedes ver Que ya me va a comenzar Para perseguir No puede ser Ay que vaina Acá es asustar horrible Este man Oye Ojo que yo había jugado El juego original Y lo he hecho en directo Pero Es que aún me da ansiedad Este juego Y me da bastante miedo Prácticamente ya te has podido Dar cuenta De que a este man No se le puede tener Ninguna confianza Con esa carita Que se carga Y ojo De que va a tener Un alcance O sea Puede ser posible De que él se genere En tu mundo Porque ya sabes Que es en la 1.18 Pero hay acá Una posibilidad media Rara de que aparezca En tu mundo Así que tienes que tener Bastante cuidado Porque ya sabes Que es una muerte asegurada Ahora lo que te voy a ir Mencionando Algo aparte Es que ese también Al momento de perseguirte Acá puedes ver De que va caminando Todo y normal Que mira Cuando tú comienzas a correr Él también corre Es que en serio Esta animación Y todo lo demás Es que tiene bastantes dinámicas Que son bastante Extraordinarias En serio Es que What the fuck Incluso con la música Y todo Me da bastantes escalofríos Mira, mira Acá Que como luce Cuando nos come Es que en serio En serio En serio Yo acá Ya mi cabeza Está volando Está en otro planeta Con este addon Ahora lo que voy a hacer Es prácticamente Es una simulación De como sería El escape Aquí de Huggy Wuggy Partiendo desde Obviamente Donde nos encontramos Ay No me salió Nos vamos Con la toma 2 Sí Ahora sí Voy a tratar De correr bien Por favor Que obviamente Acá ya me empieza A seguir Así que con cuidado Vamos a ver Si es que podemos Lograr escapar Pero es que man Me da bastante miedo Me da bastante miedo Veamos Ahí entró Vámonos Vamos por acá A ver si es que no me alcanza Porque a veces Porque a veces este man Te puede matar Te puede matar de una Te puede matar de una No sé si es que llegue Oh shit Oh shit Oh shit Viene Viene Creo que sí Viene creo que sí Me parece A ver Espérate Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh shit Oh shit Corre 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 Ah no puede ser Es que me da bastante cosa Vámonos 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 Viene por ahí atrás Creo Debería Sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre 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 No puede ser No te vayas a dejar Humillar ahorita Que este man está que vuela Este man está que vuela Ah Vámonos 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 Está que viene por ahí atrás ¿Verdad? Espérate Oh Oh shit Vámonos 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 Corre De Fuziken Viendo si viene Estoy probando Porque igualito Como puedes ver A veces lo podemos dejar Un poco retrasado Estoy esperando Por favor Fugui Vas a venir Sí o no Sí viene Sí viene Ahí viene Ahí viene Un poquito lentejo Es Pero ahí Allá llega Allá llega Vámonos A ver Pues qué haces A ver Qué haces Bueno No pudo Pero obviamente Que cuando llegamos Justo a este lado Obviamente Te das cuenta Que va sonando Esta cosita Obviamente Que no se quiere aventar Cobarde Cobarde Avientate Tienes que hacer Todo esto Que esté así Como debe ser El juego Y el heal Se cae ahí En mi cara No puede ser No Hugui No te matas Hugui No seas heal Por favor Todavía te queda mucho tiempo A ver Hasta acá ya vamos a estar dejando Este videito Espero que les haya gustado Bastante En serio que me da bastante Ansiedad este man Cuando comienza lo de la persecución Ya sabes que si te ha gustado Este tipo de contenido Puedes acá prácticamente Dejar tu like Suscribirte Y si puedes activar la campanita Y compartir el video En serio que me estarías Ayudando muchísimo Sin más que decir Causitas causotas El de Fuziken Ya se va despidiendo Así que Chao No Fuzz No Fuzz No Fuzz No Fuzz No Fuzz No Fuzz Gracias.